Hola, mi nombre es Jason Cardona, tengo 30 años, soy director de la agrupación StyleKims y esta es mi postulación para incentivos de la convocatoria de Estímulos 2021 Tuluá. Inicie como artista en el año 2006 en el campo de la danza, específicamente en el Breaking, donde formé parte de la agrupación Street Dance y en la cual di mis primeros pasos en la danza. En el año 2007 inició un proceso perteneciendo a la ONG La Red desde el programa Clubes Juveniles, espacio que me permitió explorar la enseñanza de saberes desde el Breaking y permitiéndome impulsar a más practicantes en esta danza. En el año 2009 fundé la agrupación StyleKims, grupo juvenil de Breaking que se dedica a la práctica y enseñanza al fortalecimiento de la cultura hip hop en el municipio de Tuluá. La agrupación StyleKims trabaja principalmente en la ciudad de Tuluá, especialmente en las zonas más marginadas, estratos 1 y 2, pero también ha logrado impactar municipios cercanos como Sevilla, Caicedonia, Buga, Andalucía y Cali, quienes también han sido favorecidos por nuestras iniciativas de formación. Como artista he logrado participar en escenarios de gran magnitud a nivel nacional y latinoamericano, logrando destacar la producción de los primeros lugares y por supuesto por representar a mi ciudad Tuluá y por supuesto el país. Escenarios importantes para mi carrera han sido el Festival Croyo Style Venezuela en Caracas, el Festival Pura Calle en Lima, Perú, el Batalla en la Capital en la ciudad de Sucre, Bolivia, Festival Arena G-Pop Buenos Aires, Argentina, Alfa Obrey, Quito, Ecuador, participante del Red Bull BC One Cypher Santiago de Chile y por supuesto un evento importante para mi país como es la Bienal Internacional de Danza en la ciudad de Cali. En mi experiencia laboral he logrado trabajar con organizaciones públicas y privadas como lo sean la ONG La Red, la Fundación Cultural Los Chagualos, el Departamento Administrativo de Arte y Cultura del municipio de Tuluá, la Fundación Avanzar Social de la ciudad de Cali y la Corporación Departamental de la Recreación Recreavalle también de la ciudad de Cali. Los procesos de formación han dado como resultado niños, niñas, hombres y mujeres reconocidos a nivel nacional e internacional quienes han obtenido por medio del arte reconocimientos artísticos que resaltan su talento y los proyecta como artistas minimizadores del municipio. He tenido la oportunidad de ganar convocatorias departamentales y nacionales las cuales me han permitido fortalecer los procesos de creación y formación en la comunidad del municipio, propiciando nuevos espacios de participación y aprendizaje. El breaking ha sido una herramienta fundamental para los jóvenes ya que a través del trabajo de promoción y formación cultural he desarrollado procesos sociales, deportivos, culturales, eventos artísticos y de educación no formal a partir de las expresiones que ofrece la cultura hip hop. El año 2020 fue el año de pruebas, pero logré reinventarme y poder seguir con los procesos de formación de manera virtual, abriendo clases por plataformas digitales y creando espacios de participación para toda la comunidad. En el transcurso de los años y con la necesidad de generar escenarios de visualización y participación de las artes, creé eventos que le permitan a la comunidad disfrutar de shows, batallas, exhibiciones, pero sobre todo realizar la formación de públicos y por supuesto fortalecer la escena de la danza tulueña. Estos espacios han sido el festival de hip hop rate del estilo desarrollado desde el año 2016, el festival al estilo Sancocho, desarrollado dentro del marco del festival multiartístico Sancocho Fest y por supuesto nuestro último festival, el festival multidanza Cypher Style, festival que permite la inclusión de diferentes danzas en un mismo escenario. Tenemos que seguir fortaleciendo todos los procesos culturales y deportivos del municipio, sabemos que la juventud es el futuro de todo y si nos encaminamos en actividades como estas podemos mantener resultados muy favorables para el municipio.